Hoy estamos desde Mamera, la parroquia Antímano, aquí en el municipio Libertador, en el corazón donde se sufren todos los problemas que se está viviendo en toda Venezuela. El hambre, el desabastecimiento, la inseguridad que cobra vidas humanas diariamente y el drama de un país que no ve cómo se puede echar palante por culpa de un gobierno que no resuelve los problemas. A un lado están sacando el carnet de la indignación, el carnet de la humillación, el carnet en el que pretenden obligar a los venezolanos a tener que censarse para que quieran obligarlos a pensar como ellos a cambio de dádivas que son de todo el pueblo venezolano. Justamente de este lado estamos quienes queremos luchar por un cambio en Venezuela donde se pueda recobrar la dignidad del pueblo, donde la gente nunca más tenga que censarse para nada sino para echarle palante, para poder progresar, para poder vivir mejor, para que podamos tener programas sociales que no distingan colores, para que nadie tenga que humillarse frente a un gobierno, para que no existan bolsas de comida sino alimentos en todos los abastos y dinero en el bolsillo de los venezolanos para poder cubrir sus necesidades. De este lado estamos quienes queremos un país donde no haya más conflictos, donde no haya más peleas, donde no haya más confrontación, donde no haya un gobierno que quiera ver a todo el pueblo como su enemigo y donde tengamos un gobierno que sea empleado del pueblo. De este lado estamos quienes estamos luchando para que en Venezuela haya un voto, voto por cada venezolano para decidir nuestro futuro, voto que permita elegir nuevos gobernadores, nuevos alcaldes y que pueda elegir además un nuevo presidente. En este momento en el cual el gobierno quiere evitar a los venezolanos que ese cambio se pueda dar, seguimos en la calle, en el corazón de donde está el pueblo, donde está la gente que está sufriendo, pero donde está la gente que quiere un cambio, donde está la gente que está cansada de vivir lo que estamos viviendo, pero también donde hay gente que tiene esperanza de poder construir un país distinto. Al gobierno nacional que entienda que no vale la pena permanecer en el poder si el poder significa generarle daños al pueblo venezolano. Al gobierno nacional que entienda que esta gran mayoría popular que quiere expresarse tiene que hacerlo a través del voto y que no puede pasar a la historia como el peor de los gobiernos, pero además un gobierno dictatorial. En sus manos está la posibilidad de que una salida pacífica y electoral esté en la posibilidad de todos los venezolanos, pero en nuestra responsabilidad y en nuestras manos también está obligarlos a que se cuenten, a que haya elecciones libres en Venezuela y a que seamos los venezolanos los que podamos decidir nuestro futuro. Por eso en cada recorrido llevamos un mensaje de esperanza a todo el pueblo de Venezuela. Vamos a rescatar el voto, vamos a rescatar nuestro futuro, vamos a rescatar nuestro derecho a vivir en libertad, vamos a rescatar la esperanza de un pueblo que tiene que echar para adelante y desde Mamera le decimos al pueblo venezolano que aquí nadie se rinde y que la lucha continúa hasta que logremos elecciones libres en toda Venezuela.